Si tienes piel mixta, es normal que partes de tu cutis se resequen y en la zona T, frente nariz y barbilla, tengas exceso de grasa. Pons Institute ha creado crema E Equilibrante, un sistema con microabsorbentes que absorbe el exceso de grasa e hidrata las zonas secas en forma prolongada. El resultado, una piel en equilibrio durante todo el día. Nueva crema E Equilibrante de Pons, controla el exceso de grasa e hidrata al mismo tiempo. El resultado, una piel en equilibrio durante todo el día.